señores os voy a hablar de una importante misión que todos debemos conocer las recomendaciones que debemos tomar para evitar accidentes cuando salgamos de nuestras casas para irnos al trabajo y viceversa así es señores porque todos los que estamos viendo este vídeo en este preciso momento trabajamos bueno casi todos y debemos tomar ciertas medidas para que nada nos pase en el trayecto misión vial 1 planificar tu viaje en lo posible en horarios de baja fluencia y buscando las rutas más directas para reducir el tiempo de exposición no es muy difícil no otra cosa muy sencilla que te puede ayudar a tener un buen día es utilizar calzado cómodo para trasladarte y evitar usar taco alto no seas como ella por favor creo que este consejo lo has escuchado más de alguna vez el uso de mascarilla es obligatorio pero nunca está de más decirlo ahora si vas a usar el transporte público recuerda que la distancia es de al menos un metro entre las personas considerando también al conductor evitemos contagios por aglomeraciones hay unos hábitos que debemos aprender al pie de la letra el primero no te toques la cara con las manos por ningún motivo sobre todo ojos nariz y boca el segundo si vas a toser o estornudar cúbrete con tu antebrazo o usa pañuelos desechables y por último siempre lleva algo para eliminar tu basura y recuerda si vais a salir a la vía pública siempre pero siempre usa tu mascarilla esta fue la primera misión que deben cumplir señores nos vemos